Hoy hemos celebrado el culmen, la fase final de un proyecto de innovación en el que venimos trabajando desde casi 10 años, 10 cursos académicos, en el que colaboramos desde la Universidad de Valencia con las organizaciones del tercer sector en la comunidad valenciana, con la coordinadora de ONGs. Es un trabajo muy intenso en el que involucramos a buena parte del profesorado y del alumnado para trabajar la corresponsabilidad social universitaria y de esta manera tener incidencia sobre la sociedad civil y transferir lo que trabajamos dentro de las clases a nivel de conocimientos, a nivel un poco más teórico, de manera más práctica y llevar un poco la reivindicación del derecho a la educación a ese terreno de la sociedad civil y de las autoridades políticas. En ese trabajo, que durante todo el curso académico estamos formando dentro de las aulas los propios docentes, pero también con los profesionales de la educación de estas organizaciones y trabajando mano a mano diseñamos acciones formativas que luego nos permiten ir elaborando materiales que en la semana en la que estamos, en la Semana de Acción Mundial por la Educación, se visibilizan un poco para dar cuenta de lo que hemos estado trabajando durante todo el año, porque esta campaña es una campaña que en realidad se trabaja durante todo el año a nivel mundial y también en España y específicamente en la Comunidad Valenciana. Estamos aquí celebrando la Semana Mundial de Acción por la Educación, que en estos días en todo el mundo, organizaciones, sindicatos y movimientos sociales estamos unidos con una misma preocupación, queremos alzar la voz por el profesorado, por el personal de apoyo, por los educadores y las educadoras en general. Lo que queremos es decirle al mundo y decirle a los responsables políticos que los profesionales de la educación necesitan un mayor apoyo y que después de unos años en los cuales la pandemia les ha puesto a prueba su profesionalidad, su dedicación, su respuesta, necesitando tener que adaptarse a muchos cambios, ahora es necesario apoyarles, es necesaria una mayor financiación, una mayor formación permanente para que estén en situación de poder responder a los retos de la educación. Estoy venido aquí, estoy participando en este acto porque nosotros lo que hemos hecho en el colegio, desde hace ya muchos años participamos en esta campaña, la de la Semana de la Acción Mundial por la Educación, hacemos algunas actividades en el colegio y luego lo que hacemos es venir desde ya hace mucho tiempo, hemos venido a este acto, digamos, final y culmén de la campaña. Me parece que es muy importante, sobre todo porque hablamos de educación y hablamos también de acción y hablamos de mundial. Es muy importante que los chavales, que las chicas y los chicos de nuestros centros educativos, de los colegios, de los institutos, reflexionen, piensen, sientan que pueden hacer cosas por la educación, no solo en su ámbito comunitario, sino también para otros espacios y para otros lugares. Es muy importante también que participemos como redes educativas, que nos vinculemos, que tengamos este vínculo, por ejemplo, educación secundaria y universidad, que puedan venir aquí, que podamos participar y que podamos enseñar a todo el mundo lo que hacemos. En este proyecto de innovación docente, la Universidad de Valencia colabora con ONGs fundamentalmente valencianas en la visibilización de un derecho humano básico, que es el derecho del acceso a la educación, que tantas veces pensamos que ya está conseguido, pero en realidad todavía falta mucho en todo el mundo para ponerlo en marcha. Es muy importante, por eso, que desde aquí, desde la universidad y desde los centros educativos, reivindiquemos esta realidad tan necesaria para toda la humanidad. Bueno, la organización, la verdad es que este año ha sido muy emocionante, ya que hemos vuelto a arrancar después del COVID, hemos vuelto a contactar con los colegios, con los institutos, con el alumnado, hemos vuelto a hacer los talleres formativos presenciales. Todo esto ha sido muy enriquecedor y muy emocionante, a la par que un poco complicado por la presencialidad y las limitaciones COVID. Y mediante todo ello nos hemos coordinado, entre reuniones online, presencial, semis y todo, nos hemos estado coordinando durante estos últimos dos o tres meses para llevar a cabo esto que estamos viviendo hoy. Ha sido muy complicado, pero también veo que tiene mucho, mucho sentido este año la campaña, el volver a sacar hacia adelante, el reivindicar lo que hemos perdido con el COVID y la necesidad de continuar avanzando, ya no solo a recuperar, sino a continuar y ganar más terreno en el campo de la educación y el del derecho a la educación. ¡Gracias!